Si quieres comprar unos audífonos con cancelación de ruido por parte de Apple solamente tienes dos opciones, los AirPods Pro o los AirPods Max. En este video quiero comparar estos dos productos que a pesar de ser bien diferentes comparten muchas características, voy a hablar de los beneficios de uno, de los contras de otros y cuál te conviene comprar en caso de que estás buscando unos AirPods de la mejor calidad. Vamos a hablar de calidad de audio, modo transparencia, modo para cancelar el ruido, qué tan cómodos son y todo lo que tienes que saber. Empezando por el formato físico y el aspecto, el hardware de estos dos pares de audífonos porque son bastante diferentes. Claramente uno es mucho más pequeño que otro y si estás buscando un audífono para el diario, para llevarte todos los días en el autobús, para utilizar absolutamente todos los días si sales a caminar o a correr, creo que es más accesible los AirPods Pro por el tamaño. Esto simplemente los pones en tu bolsa, se te olvida que están en la bolsa. Los AirPods Max, a pesar de que tienen muchos beneficios de los cuales vamos a hablar ahorita, este es el paquete más pequeño que puedes cargar. Entonces esto lo tienes que echar en una mochila, lo tienes que echar en un backpack o tienes que caminar con esto por la calle y parece un bolso. Entonces, de entrada, si quieres unos audífonos para el diario y los utilizas muchísimo, sales mucho de la casa, te recomiendo más los AirPods Pro simplemente por el format. Pero la comodidad es diferente y puede que no te guste tanto. Yo no soy muy fan de los AirPods Pro porque la puntita de silicón entra adentro de tu oído y sí está cómodo por un tiempo pero empieza a molestar los oídos después de un rato. Depende mucho de las preferencias personales de cada quien. Hay gente que puede utilizar estos audífonos todo el día. Pero para mí, al menos en mi caso, es mucho más cómodo tener un formato aquí donde tengo toda la oreja adentro de los audífonos y no me estorba, no me molesta, hasta están cómodos. Y a pesar de que los AirPods Max es un audífono bastante pesado, no se siente pesado. Yo he utilizado estos audífonos por cuatro horas seguidas cuando estoy haciendo gaming, en aviones también por tres, cuatro horas y nunca me canso de usarlos. Está el aspecto de look también. Si alguien conoce mucho de Apple, reconoce inmediatamente estos AirPods Max. Pero si no eres muy fan de la tecnología, mucha gente me ha preguntado a mí en aeropuertos, oye, ¿qué audífonos son esos? Piensan que no son Apple porque no son muy populares. No ves muchos de estos audífonos en la calle. A cambio, los AirPods o AirPods Pro están básicamente en todos lados. Yo me acuerdo cuando trabajaba en una oficina, todos utilizaban AirPods. Todos alrededor de la oficina tenían AirPods en las orejas. Si es que te importa ese tipo de cosas. Ahora sí, vamos a meternos a unas diferencias que quizá no has considerado. Una es los controles. Con los AirPods Max, algo que me gusta mucho es que puedes ajustar el volumen. Suena como una función bastante básica, pero en ningún pares de AirPods puedes ajustar el volumen. Y si puedes con los AirPods Max, tenemos esta ruedita aquí en la parte de arriba que parece como la corona digital de la Apple Watch. La giras para ajustar el volumen. Aparte es un botón para ciclar y contestar llamadas. Y tenemos otro botón para cambiar de modo transparencia, cancelación de ruido. Entonces, la funcionalidad de los controles aquí en los AirPods Max es superior a la de los AirPods Pro. Entonces, para mí es más fácil cambiar el volumen de esta manera que tener que sacar mi iPhone o tener que preguntarle a Siri cómo lo tengo que hacer con los AirPods Pro. Aunque funciona muy bien el Force Touch en la antena y está bien para cambiar y modo transparencia y cambiar de canción y otras cosas. Extraño que no puedo cambiar el volumen en los AirPods Pro. Y otro aspecto que extraño cuando estoy utilizando los AirPods Pro es que son completamente inalámbricos. Obviamente los dos son completamente inalámbricos, pero no tienes opción en los AirPods Pro. En los AirPods Max los puedes conectar con cable. Es un accesorio aparte que cuesta otros 30 dólares, pero puedes encontrar otros en Amazon más baratos donde conectas y lo puedes conectar a tu computadora o a tu mezcladora de música, tener menos latencia, ese tipo de cosas. A mí siempre me gusta utilizar cables, por ejemplo, cuando estoy haciendo gaming para tener completamente nada de latencia y estar un poquito más seguro que con Bluetooth. Quizá no sea algo que te importe mucho, pero es importante considerar que le puedes comprar un cable a los AirPods Max. Ahora, algo del otro lado. Cuando estoy utilizando los AirPods Max, extraño una funcionalidad bien extraña de los AirPods y eso es que puedes usar solamente un lado. Entonces no necesitas tener los dos. Te puedes poner uno y estar escuchando música o estar escuchando un podcast y del otro lado estar escuchando bien tu ambiente, a pesar de que los dos tienen modo ambiente. Pero me gusta también, por ejemplo, cuando se me acaba la batería, escucho nada más uno y puedo agarrarme batería y cambiarlos y así. Y de este lado de los Max, los usas todos o no los usas. No puedes tener como que uno así medio raro, no está tan eficiente. Y hablando de batería, es importante porque en papel los AirPods Pro tienen un poquito más de batería, 24 horas con la funda y acá tienen 20 horas. Pero como dije, con la funda. Solamente los audífonos individuales te dan como 4 o 5 horas dependiendo del uso. En los AirPods Pro, entonces si tienes sesiones largas, por ejemplo, vas a ir a un vuelo transatlántico de 18 horas, los AirPods Pro te van a durar 4 horas, los vas a tener que meter a la caja, cargarlos y después otra vez escuchar. Y estos te van a durar 20 horas continuas. Y otro aspecto que no mucha gente menciona es a la hora de limpiarlos. Es mucho más fácil con los Pro Max. Simplemente lo haces así y se quita cualquier tipo de polvo que tienen. Incluso se quitan estos cojines si es que se te llegan a manchar o están muy sucios. Y puedes comprar unos y se ponen directamente encima. Entonces creo yo en cuanto a durabilidad, esta construcción de acero inoxidable con aluminio y el hecho de que puedes cambiar los cojines de manera tan fácil, te deberían de durar toda la vida estos audífonos. O sea, en un par de años que se desgasten los cojines, compras otros y ya. Los AirPods Pro no tienes tanta ventaja en ese lado y son un poquito más tediosos de limpiar. A mí a veces se me ensucia adentro de la funda y como que quiero entrar a limpiarlo. Cambiar esto no es tan sencillo. Es un poquito más tedioso el proceso. Y es plástico. Aunque no se sienten baratos, sigue siendo plástico. Y acá tenemos aluminio y acero. Se sienten más premium los AirPods Max definitivamente. Y ahora, ¿cómo suenan? ¿Cómo se escuchan? Esta es la parte del video donde no les puedo mostrar exactamente cómo suenan. Solamente mi experiencia utilizando ambos audífonos. Y tengo que decir que en muchas categorías suenan mejor los AirPods Max. Y hay ciertas categorías donde están casi igual. Si vas a escuchar mucha música electrónica o podcast, el sonido es casi igual. Suena un poquito mejor acá en los AirPods Max. Pero cuando te metes a música un poquito más compleja, como orquestas, como pop rock, donde hay muchos instrumentos. La separación que te otorgan los AirPods Max es una calidad de sonido bastante más alto que lo que tenemos en los Pro. No se escuchan mal para nada, pero definitivamente si eres fan de la música o te gusta escuchar de buena calidad, los AirPods Max sí te otorgan una mucho mejor calidad. Pero otra vez, si eres el tipo de persona que no se fija mucho en la calidad y escucha el Top 100 de México, los dos te van a sonar bien. Y después tenemos que hablar de micrófonos. Los AirPods Pro tienen cuatro micrófonos. Dos hacia afuera y dos hacia adentro para que ayuden con la cancelación de ruido y ese tipo de cosas. Los AirPods Max tienen nueve micrófonos. Más del doble. Y sí se nota en todas las instancias donde tienes que usar los micrófonos. Por ejemplo, en el modo transparencia. Los AirPods Max está impresionante y hasta la fecha todavía no lo puedo creer. Cuando me pongo los AirPods Max, me los puse al revés. Cuando me pongo los AirPods Max y está en modo transparencia, es exactamente igual a no tenerlos puestos. No sé cómo describirlo. Todo el sonido que estás tocando en la mesa, el aire, alguien hablándote. Si se escucha música al fondo, se escucha tan natural que piensas que no los tienes puestos. Con los AirPods Pro está muy bueno el modo transparencia, pero se alcanza a notar las voces un poquito robóticas. O no robóticas, pero como que las estás escuchando a través de una grabación y no tan natural como los AirPods Max. No sé qué brujería está haciendo Apple. Está muy bueno el modo transparencia en los AirPods Pro, pero en los AirPods Max está en otro planeta. Y la cancelación de ruido también está mejor en los AirPods Max. Creo que no tan drástico como el modo transparencia, pero definitivamente si te pones unos y luego te pones otros, cancela mejor el ruido los AirPods Max. Estuve probando también la latencia para gente que juega videojuegos y otras cosas. Es exactamente igual o muy parecido en ambos. Nada más como dije, los puedes conectar con cable en los AirPods Max y eso mejora un poquito la experiencia si es que los usas para videojuegos. Y también por tener esos micrófonos, suena mucho mejor cuando tú te estás grabando o los micrófonos en una llamada. Por ejemplo, les voy a poner aquí el audio de los dos para que puedan comparar. Esto es una prueba de audio. A ver cómo se escuchan los micrófonos de los AirPods Pro. Y esto es una prueba de audio con los AirPods Max. A ver cómo se escucha la calidad de los micrófonos. No sé cómo lo escucharon ustedes, pero para mí suena bastante mejor las grabaciones en los micrófonos de los AirPods Max. Ahora, al final del día, las características de unos buenos audífonos, modo transparencia, calidad de sonido, buenos micrófonos, está todo mejor en los AirPods Max. Lo único que no me gusta de los AirPods Max es que no se doblan fácilmente. Básicamente te forza a echarlos en una mochila y no son tan cómodos para el día al día. Me los he llevado de viaje, en aeropuertos, en aviones, donde tengo mi mochila y son los mejores audífonos que he probado para esas instancias. Pero si quieres simplemente ir al trabajo y escuchar música en el camión, llevarte esto todos los días, está un poquito bromoso. La otra cosa que no me gusta de los AirPods Max y la más importante es el precio. $550 dólares. Creo que aquí en México cuestan como $12,000 pesos. Y por este lado, los AirPods Pro cuestan $250 dólares. Pudieras comprar dos pares de AirPods Pro y todavía te sobran $50 dólares para comprar una funda o algo más. O sea, el precio de los Macs, creo que si eres el tipo de persona que disfruta mucho el audio o quiere los mejores audífonos posibles, pueden valer la pena para ese tipo de persona. Pero si quieres una buena cancelación de ruido, no la mejor que hay en el mundo, sino una muy buena cancelación de ruido y ahorrarte más de la mitad del precio, los AirPods Pro, la verdad, por el paquete y el precio, están muy buenos. Entonces, si fuera yo a comprar uno de estos dos productos, si quiero unos audífonos de Apple con cancelación de ruido, me fijaría primero para qué los voy a usar. Si los voy a usar todos los días y constantemente metiéndolos y utilizándolos, creo que me iría por esto. Si soy el tipo de persona que edita video o que se pone a escuchar música en su casa y aprecia los detallitos de una buena calidad de música y te gusta más el estilo y tienes un buen presupuesto para gastarte en uno de tus hobbies, que es escuchar música y los vas a utilizar todos los días, estos en tu casa, creo que sí pueden valer la pena los AirPods Max. Y como dije, creo que estos van a durar mucho más tiempo de lo que te duran unos AirPods normales. Yo he tenido experiencia con AirPods y después de dos o tres años, la batería aquí dentro, de estas súper cosas chiquitas, la batería se empieza a degradar bastante rápido. Después de tres años de uso de unos AirPods, ya no te dura mucho. Siento al menos acá que tienen más espacio, la batería está un poquito más grande, van a durar un poquito más y con esos materiales mejores, pero claro que están mucho más caros. Pero cada producto tiene su mercado, por eso Apple vende los dos. Yo tengo la fortuna de tener los dos productos, entonces cuando estoy en casa estoy utilizando los AirPods Max, cuando me voy de viaje estoy utilizando los AirPods Max. Pero si salgo de mi casa en el día al día, me llevo los AirPods Pro porque simplemente los echo en la bolsa. Pero me encantaría saber qué pensaron ustedes, ¿están pensando en comprar los AirPods Max o los AirPods Pro? Déjenme un comentario abajo y me aseguraré de entrar a la conversación. Y si te gustó el video, me puedes apoyar con un like para que nos trate con cariño el algoritmo de YouTube. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal, prende la campanita de notificaciones para que YouTube te esté avisando cuando suba videos nuevos. Yo soy Adrián Santos, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero sigas teniendo un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Peace!